Esta mañana los quiero invitar a que se conecten con nosotros toda la hora para que disfrutemos de todo lo que son las comidas tradicionales de muchos de nuestros países en Latinoamérica. Vamos a conocer comida de chile, comidita rica, ahorita la vamos a probar porque al despertar comienza ahora. ¡Qué bueno que se quedó con nosotros! Estamos aquí en El Despertar y primeramente me acompaña una mujer que nos ha traído una cena completita chilena. ¿Cómo estás Giselle? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por venir. Pero cuéntanos qué nos tienes aquí en la mesa que se ve delicioso. Bueno, tengo lo más tradicional de la familia Osorio, de mi familia, y lo más tradicional de los chilenos que el asado y la ensalada de tomate con cebolla, la ensalada de la chilena. Muy bueno porque el tomate es muy bueno para la salud. Quiero contarles un poquito acerca de quién es Giselle. Giselle, estamos aquí en la cocina de, valga la redundancia, la cocina de la cocina en la calle Fosom en San Francisco donde recientemente nos vio aquí hacer un programa acerca de este programa. Tú trabajas aquí en la cocina porque tienes una compañía que se llama Sabores del Sur. Sí. Y tienes muchos premios inclusive que has ganado con las comidas que tú haces. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, yo tengo aquí, van a ser tres años, soy una de las primeras que entró al programa, gracias a Dios. Y hago comida típica sudamericana, no solamente chilena, hago mucha comida peruana, hago un poco de todo lo de Sudamérica, más que nada. Tengo una compañía de catering y los alfajores que gracias a Dios les ha ido muy bien. Y los tengo en 16 tiendas. Inclusive Giselle tiene una placa afuera en el pasillo, si ustedes tienen la oportunidad de visitar porque se ha ganado muchos premios y muchas menciones por todo esto que nos menciona de varios países de Sudamérica. Entonces vámonos directo aquí al grano. Yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de cómo preparas esta carne. ¿Es fácil de hacer? Es muy fácil. En Chile el asado típico es con carbón y carbón de leña. ¿Se puede hacer en la casa con carbón? Lo hacen en el patio. Entonces tú cuando vas caminando por la noche de Año Nuevo por donde camines, está ese olor riquísimo que ya te empieza el hambre de temprano. Nos cenamos como las 10 y media, la noche 11 y después de cenar ya esperamos las 12 para los abrazos y comer y tomar todo lo que nos inviten los vecinos. Porque saludas a todo el mundo. Vas a salir a la calle a saludar. Qué lindo. Más adelante quiero que nos cuentes acerca de esas costumbres. Todo eso lo vamos a hablar en un ratito. Cuéntanos de la carne. La carne para los sudamericanos, sobre todo chilenos, tiene que ser gruesa. No puede ser esa carne delgadita que está recocida. Para nosotros eso suela de zapato. Para los sudamericanos. Entonces tiene que ser cocida en carbón, afuera en la... Es un barbecue como le llaman aquí los americanos. Y mientras medio rojita, la gente... Y te la lleve en el fuego. Exacto. Para que quede jugosita, dicen. ¿Qué tipo de sazón tiene por encima? Porque veo aquí que has echado como un poquito de, me imagino, sal y pimienta. No sé si otras especias. En Chile no usamos mucho la pimienta, pero usamos sal y para el asado casi siempre se usa sal de mar. Entonces, ajos. A veces lo sientan en ajo, pero el asado chileno es muy típico. Ponerlo a la parrilla. Sencillo. Sencillito. Con buena carne, un buen sabor. Con eso nos vamos a comerciales, pero quédese con más porque venimos con esto. Hay muchísima comida riquísima esta mañana. Venimos ya. Seguimos aquí hablando de lo que son las comidas y las costumbres de Año Nuevo. Y antes de seguir cocinando, porque vamos a meternos muy de lleno hoy con las manos en la masa, con esta y otras comidas que vamos a conocer más adelante. Yo quería que nos cuenten. Ahora nos acompaña Cristina Bescher. Ella también es participante del programa Aquí en la Cocina. Y Cristina es brasilera. Sí, buen día. Buen día. Gracias por hablar en portugués porque somos el único país de Latinoamérica. Bueno, de Sudamérica que habla portugués. Pero latinoamericanos a mucha honra también. Nuestros hermanos brasileros. Por supuesto que sí. Y también las tradiciones son muy parecidas. En verdad, siempre para el Año Nuevo tomamos mucha champaña. Esto por supuesto. También mucha caipirinha. La bebida, el drink que hacemos típico en Brasil con cachaza y limón, azúcar. Bueno, es puro. El Año Nuevo es una fiesta con mucha alegría. Cás y amor nos encanta. Cás y amor, sí. Bueno, y bueno, todo se viste de blanco por todo. Y normalmente para las muchachas la tradición es que todo sea nuevo. La ropa tiene que ser nueva y blanca. Perfecto. Cuéntanos entonces Giselle, ¿qué costumbres tienen en Chile que sean diferentes de las que tienen en Brasil? Me imagino que tienes unas un poquito así diferentes. Bueno, tenemos una bien parecida de que la ropa tiene que ser nueva, ropa interior amarilla. Pero ¿gastan mucho los suramericanos en Navidad entonces? Oh, sí. Sí. Porque es época de verano, entonces empieza la celebración de verano. Navidad es ropa nueva. A lo mejor no tan elegante, porque somos muy sport en Sudamérica. Somos muy relajados, casuales. Entonces a lo mejor no tan elegante, tu mejor blusa, tu mejor blue jean y te vas a bailar. Toda la noche hasta las seis de la mañana es tradición. Y la playa el día siguiente toda la mañana, porque hay que descansar después de haber bailado tanto. Porque mientras aquí nos morimos de frío, en los países como en Brasil y como en Chile y Argentina, están en pleno verano, porque como saben están en el hemisferio sur, así que es completamente opuesta la estación. O sea, que envidia. Debería uno como de viajar para allá en Navidad. Sí, pero aquí hay mucho trabajo en esta época, así que no se puede. Y aquí estamos trabajando arduamente. Gracias Cristina y gracias Giselle. Vamos a regresar un momentito cocinando con muchísimo más con Giselle. Este programa es patrocinado en parte por Mazda.